Toda un retocha fuera de la cama Acción es lo de mí, borracho de vivir Lanzado de fuertes frente a mi nariz Vendido sin tener un sitio a donde ir Buscando nunca la vida Dos días llanar, futuro que quedó en el pasado Entrar a la batalla, baladas con señores de puntas Querer despertar aquello que al soñar Hacer de la ambición tomar la realidad En el mismo lugar no le empieza al final Desordenando formas de vivir Sigo tus sombras sin calma por todo Madrid Contra el amor, contra la casa del corazón Fuera que deja la necesidad Autopista junto a que a ningún lugar Recuerdos no oigo